¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Esperándose se encuentren súper bien, sean bienvenidos a un vídeo más de Los Titanes. Yo soy Cappy y el día de hoy traemos esta poderosísima y épica comparación. Como se habrán dado cuenta, lo que tengo aquí es un balón de gama media, el cual se va a enfrentar a un balón de gama baja. Este tiene un balón aproximado entre 300 y 400 pesos mexicanos, contra este que cuesta 180 pesitos mexicanos. Así es, súper barato. Digamos que este cuesta casi el doble, pero veamos si tiene el doble de mejorías o son lo mismo. Vamos a averiguarlo el día de hoy cracks, así que ve dejando tu poderosísimo like y sin más por agregar, empecemos. Muy bien cracks, vamos a proceder a inflar cada uno de estos dos balones. Ambos tienen diferentes parámetros de inflado, en este caso el que es más barato, el FUTRE, marca de 6 a 8 PSI. Y este otro marca de 8 a 12, así que ambos los inflaremos a 8 para que estén parejos. Bueno cracks, ya que ambos están inflados, pasemos a la siguiente prueba. Muy bien cracks, vamos a comenzar con esta prueba. Dejaremos caer ambos balones a la misma altura. Vamos a empezar en una, dos, tres. Ok, ok cracks, los vi muy parejos, vamos a aumentar la altura. Ok cracks, ahora va a ser de esta altura. Una, dos, tres. Muy bien amigos, como podemos ver, ambos se dieron un buen aferrón en esta ocasión. Yo los vi muy parejitos, me atrevería a decir que en esta prueba es un empate. Muy bien cracks, en esta ocasión toca hacer la prueba de tiro y la de portero. Veamos cómo se sienten ambos balones, tanto en disparos como en atajadas. Y bueno cracks, esta prueba la comenzamos con el balón de gama baja, el más barato y me llevé una enorme sorpresa. Ya que este no tiene nada de peso, se siente muy ligero a comparación del otro balón, el de color blanco. Por lo tanto, cuando le metía mucha fuerza a mis tiros, sentía que se iban demasiado hacia arriba. No podía darles el efecto, la colocación que yo quería, me costaba un poco de trabajo. La verdad podría decir que este balón es como en modo difícil, creo que para entrenar tiros, este no sería una gran opción. En cuanto al otro balón, el de gama media, el de color blanco, sentí una diferencia bastante notable. Tiene mayor peso, agarra mayor comba, la que tú quieres, la dirección que tú le quieres poner, siempre agarra. Ambos se sienten bastante suaves en cuanto al impacto, eso sí, no me quejo. Pero sin duda alguna, yo le daría el gane en esta prueba al balón de gama media. Bien amigos, ahora vamos con la prueba de amortiguación en los guantes y vamos con el de gama baja. En lo personal, este balón dolió bastante al recibirlo. Al impacto con los guantes, el dolor te queda muchísimo tiempo en tus brazos, en tus muñecas, en tus palmas, que hacen que te queden una huella en tu cuerpo. Así que no es nada recomendable para porteros que están empezando porque, sinceramente, al llegar, al tener este balón frente a ustedes, les va a dar mucho miedo y se van a querer quitar esa posición de porteros. Pero como menciona Capi, un punto extra a los porteros es que este balón se eleva demasiado, así que eso es agradable para esta posición. Ahora vamos con este, con el de gama media y también este, déjenme decirles que también dolía al igual que este. Pero la gran diferencia que se lleva es que este, el impacto es rápido, es fugaz, así que por lo tanto te va a doler unos 2 a 5 segundos, pero no te va a dejar huella como este. Un punto favorable para este balón de gama media es que este se iba a una dirección colocada, así que si tú pensabas que el balón se iba a esa dirección, tú te aventabas y ese balón llegaba a tus guantes. Temo decir que ninguno de los dos balones tiene el grip ideal, pero este se amortiguaba un poco mejor que el otro. Así que en resumen, cracks, para mí el balón que es un poquito mejor para los porteros es este. Amigos, para esta prueba vamos a ver cuál es mejor para recibir esos balones desde lejos, esa épica recepción que tenemos que realizar en un partido, veamos cuál es mejor. Y empezaremos con el balón gama baja, el más barato, uff cracks, se sintió bastante bien, pero un pequeño detalle aquí, el fundamental yo creo que en todas las pruebas. El exceso de ligereza sin duda le está jugando una mala pasada a este balón, principalmente para el control de balón, a veces necesitamos que sea un poquito pesado para sentirlo más, para que este se quede junto con nosotros y la falta de peso a este le afecta bastante. No se siente para nada incómodo, no te rebota demasiado como para que se te escape, pero como dije, esa ausencia de peso hace como que no te sientas al 100% bien controlado con este balón. En cambio, el de gama media, el que es un poquito más caro, tiene suficiente peso como para sentirlo cerca de ti, no se te escapa para nada, tampoco rebota demasiado, los materiales no hacen que sea ni tan duro ni tan suave. Creo que en ese aspecto ambos son muy parejos, pero sin duda las variaciones de peso le dan el gane en esta prueba al balón gama media. Cracks, como ustedes sabrán, esta es de mis pruebas favoritas, el dominio de balón, hacer trucos con ellos y veamos cuál de estos dos tiene mayor control, mayor estabilidad, cuál se siente aún mejor, veámoslo. Y comenzaremos obviamente con el balón más barato. Con este sentí bastante ausencia de peso nuevamente, así es cracks, nuevamente esa ausencia de peso me hizo factura, me costaba trabajo al dominar, sentía que no le daba los toques correctamente, además como que no se siente esférico al 100%, y si dominas durante bastante tiempo o haces muchos trucos, sí se siente esa diferencia. Tampoco tiene nada de grip, lo cual es un poquito malo para los trucos de freestyle. Me atrevería a decir que dominar el balón con esto es un poquito más complicado de lo normal, entonces tal vez para comenzar a aprender pueda perjudicarte un poquito, así que cuidado con eso. En cuanto al otro balón, el de gama media, como dije al principio, la diferencia de peso hace que se sienta ese cambio. Este tiene un poquito más, se siente un poquito mejor, pero tampoco lo sentí tan agradable o muchísimo mejor a comparación del de gama baja. También se sienten las irregularidades en cuanto a la forma, no está 100% esférico y tampoco tiene nada de grip, eso también es un factor clave. Tal vez lo único que tiene de bueno en cuanto al de gama baja es que tiene un poco más de peso, pero nada más. Ninguno de los dos me gustó como para dominar bastante tiempo, hacer muchos trucos, inclusive practicar freestyle, no lo recomendaría. Así que como no veo tanta diferencia en ambos, la verdad yo les doy un empate. Amigos, en este punto vamos a evaluar la calidad y el diseño. Y vamos a comenzar con la calidad, ambos se sienten con buenos materiales, pero analizando más a detalle el balón más barato. Los materiales no se sienten súper premium, pero tampoco diría que son algo mal. Se ve que es resistente, por supuesto no te aguanta demasiado el agua. Estoy segurísimo que en cuanto te llueva o algo por el estilo, se va a sentir muy muy pesado. Pero para todo lo demás yo creo que es bastante utilizable. Además que me gustó que las costuras las tiene como reforzadas, tiene una especie de recubrimiento que las protege aún más y hay menos probabilidades de que se te descoza. En cuanto si nos vamos al otro, que es gama media, aquí sí podemos notar las costuras que están totalmente expuestas, por lo tanto creo que es más fácil que le entre tanto el agua como para poderse cortar las coceduras y se te puede romper un poquito más rápido. Ambos son de plástico, ninguno tiene alguna especie de relieve o grip, pero en cuanto a protección creo que el más barato viene un poquito mejor reforzado. Ahora bien, si nos vamos al diseño, ustedes saben que esto ya es de perspectivas. Puede que a ti te gusten más los balones coloridos o los balones más retro de blanco y negro, ya depende de cada quien. A mí en lo particular me gusta más esta innovación de triangulitos negros, creo que es un buen estilo y no soy tan fan de este color azul con dorado. Pero repito, eso ya es de cada quien y es por eso que nosotros decidimos hacer una encuesta en nuestro Instagram. Ya se la saben cracks, ustedes siempre nos ayudan con este tipo de videos y esto fue lo que votaron en nuestra historia. Como se darán cuenta aquí hubo un ganador y por cierto cracks, si tú quieres ser parte de estas dinámicas recuerda estarnos siguiendo en nuestro Instagram porque ahí estamos publicando todo tipo de cosas de fútbol sobre nuestros videos y que mejor que tú seas parte de ellas. Bueno cracks, hemos terminado el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Como punto final me gustaría decirles que no importa el balón que ustedes escojan, lo importante es que tengan algo con qué entrenar, algo con qué jugar, para que cada día estén mejorando sus habilidades. Lo importante aquí siempre es nunca dejar de entrenar. Espero ver todo su apoyo en este video con su grandioso like y también me gustaría ver los comentarios sobre qué próximo video quieren ver aquí en Titanes, qué próximo versus les gustaría, entre qué balón y qué otro balón, algunos tipos de guantes de fútbol, zapatos de fútbol, lo que ustedes quieran, cualquier versus, déjenlo aquí en los comentarios. También no olviden seguirnos en todas nuestras redes, recuerden para que sean parte de nuestras dinámicas porque estamos también subiendo videos todos los días que no quiero que se pierdan. Y bueno amigos míos, yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete!